La línea quebradiza, que define lo normal, se desliza, escurridiza hacia la desigualdad. Si ya no pasa el río, el agua hay que comprar, si el aire está amarillo, oro, ahora es normal, duda, ahora es normal, duda. Es normal el titular, si mata una o dos, ni una menos, ni una más, es igual, es mortal. Si el corrupto marcha contra la corrupción, si el asesino está libre, solo porque es varón, es normal, duda. Es normal, duda, es normal, duda, es normal. El nuevo ácido B2U, B2C, es 100% natural, natural, natural. Celebramos viendo un arma nuclear con Dios y hace argumento para justificar el odio al otro, al que no es igual y así darle valor a la guerra por la paz. Es normal, duda, es normal, duda, es normal, duda, es normal, duda, duda, hermano, duda. Es normal, duda, es normal, duda, duda, es normal, duda, 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 duda Duda, 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 duda Es normal Montar la bici con careta